De acuerdo al estudio Ciudadanos Evaluando, realizado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Culiacán se concentra en 18 colonias, siendo el sector más afectado el centro, las colonias Antonio Rosales, Altura del Sur y Jorge Almada. El estudio se basó en los reportes que se efectuaron al 911 durante el año 2019. Las colonias más afectadas por cada delito fueron en homicidio doloso Antonio Rosales, Centro, Altura del Sur, 21 de Marzo y Miguel de la Madrid. En violencia familiar, Altura del Sur, Adolfo López Mateos, Centro, Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria. En el delito de violación, Antonio Rosales, Jorge Almada y Tres Ríos. Las colonias con mayor incidencia de lesiones dolosas fueron Antonio Rosales, Centro, Gabriel Leiva, Toledo Corro y Emiliano Zapata. Respecto al robo de vehículos, las colonias con mayor incidencia son el Centro, Jorge Almada, Guadalupe Victoria, Infonavitumaya y Emiliano Zapata. En el delito de robo casa habitación sobresalen Valle Alto, Altura del Sur, Chula Vista y Las Glorias. Según los datos que arroja el estudio, en el centro de Culiacán es una de las zonas donde más se concentra la mayor incidencia en prácticamente todos los delitos, al igual que en las colonias Antonio Rosales y Alturas del Sur, que lideran cada una en tres delitos distintos.